bienvenidos a un nuevo vídeo de DSS Pro V8 en el día de hoy comenzamos con el apartado de cctv y os vamos a enseñar cómo dar de alta un dispositivo para ello venimos aquí a la llave y accedemos al menú de dispositivos bien lo primero que nos encontramos en esta ventana pues como podéis ver es una pantalla dividida entre dispositivos añadidos y dispositivos escaneados vale y en el lado izquierdo tenemos la organización en este caso tenemos root vale podríamos crear diferentes organizaciones vale como puede ser bajo iberia bajo italia por ejemplo vale para tener nuestras cámaras organizadas según la oficina en la que estemos bien para dar de alta un dispositivo bien pues lo primero que haremos será introducir el segmento de ip que vamos a escanear vale para escanear dispositivos se puede dar de alta de forma manual o de forma automática de forma automática sería con esta forma introducimos el segmento de ip y lanzamos el buscador vale nos aparecerán aquí los dispositivos aquí abajo los dispositivos encontrados en esta red para dar de alta manualmente pues la añadiríamos de esta forma pinchando aquí en añadir encontramos abrimos el menú de alta manual en este caso pues podemos añadir una cámara por dirección ip por segmento de ip por dominio por auto registro o por p2p el protocolo da jua propietario de dss o podemos dar de alta cámaras a través de otros fabricantes a través de on beef vale la categoría pues las categorías que nos permiten añadir de dispositivos para las cámaras vamos a seleccionar las como encoder vale salvo que sea una de lectura de matrículas que las seleccionaremos como npr vale pero como podéis ver también podemos dar de alta controles de acceso paneles led radares etcétera a continuación pues tenemos el campo de ip y el campo de puerto vale el campo de ip pues en este caso vamos a seleccionar una ip vale de un dispositivo de nuestra red el usuario del password vale pues rellenaríamos el usuario del password y decidimos a qué organización la queremos añadir vale la podemos dejar en el en la matriz que es root o meterlo en alguna de las subsidiarias como puede ser dajo iberia vale el servidor en este caso únicamente tengo un servidor maestro si tuviese servidores en cascados sub servers pues me aparecerían aquí la lista de direcciones ip de esos servidores secundarios vale en este caso continuamos con añadir y pasamos al punto 2 que es la el rellenar la información del dispositivo en este caso pues voy a decir que se llama full color 2.0 este dispositivo el fabricante ya nos ha reconocido que es dajoa y el modelo es la 5849 t1 aselez vale es una cámara full color de segunda generación en este punto podemos de seleccionar el tipo de dispositivo esto ya lo ha reconocido el sistema vale en este caso es una cámara ipc pero si no le podríamos cambiar manualmente si se ha equivocado además también nos indica las entradas y salidas de alarma que dispone en este caso una por cada canal y el canal de vídeo además el time zone este time zone es el time zone de la cámara vale en este caso nos está vinculando con el time zone que tengo configurado en el dss para mi ordenador que en este caso coincide con este de bruselas copenague o madrid que es donde estamos vale entonces si damos a ok tendríamos nuestra cámara full color 2.0 añadida como podemos ver cuando se añade un dispositivo tarda un ratito hasta que se muestra en online vale si no queréis esperar este este rato pues es únicamente seleccionar la vale y darle a refrescar en cuanto deis a refrescar actualizamos la información y estaría online bien que nos encontramos además en este en este menú bien pues aquí arriba también podemos la tenemos la opción de seleccionar un dispositivo y borrarlo vale si damos aquí se borraría el dispositivo para borrar el dispositivo también podemos dar a este icono de la papelera podemos importar o exportar archivos de otros dss es decir si yo tengo aquí un listado de dispositivos y le doy a exportar se me genera un archivo csv o excel vale para importarlo en otro dss para ello pues tendría que introducir con el usuario que estoy existen introducir en la contraseña de acceso al dss vale y un password encriptado para comprimir para encriptar el archivo vale y además podríamos seleccionar el rango de dispositivos podría decir los dispositivos que yo seleccione o todos los dispositivos también pues si me equivocado veis como hemos visto lo he añadido por error imaginaros a root podría moverlo a la oficina de dahua iberia ahí quedaría movido a la oficina de dahua iberia también puedo cambiarle su password ajustarle el time zone por si esta cámara en lugar de estar aquí en madrid pues estuviese en otro punto vale como podemos dar de alta cámaras por por dominio pues podría tener visualizando mi dss cámaras que estuviesen alrededor de toda europa o todo el mundo vale entonces el time zone también lo debería cambiar para que no haya problemas de sincronización bien para terminar este apartado pues bueno tenemos en la línea de la cámara vale tenemos aquí un botón para editar la información en la información que hemos visto antes al igual los canales de vídeo canales de entrada de alarma salida el canal de post y el canal de audio y luz vale para que canales de vídeo pues podríamos modificar el nombre podremos poner cámara 1 o cámara de la entrada podemos seleccionar el tipo de cámara en este caso es un cámara tipo bullet pero podríamos vincularla con un ptz o como un domo y además las funciones inteligentes de la cámara el software no las ha detectado vale en este caso pues son alarma inteligente es decir protección perimetral mapa de calor detección facial y conteo de personas vale pero esto también lo podemos activar actualizar manualmente igual para las entradas y salidas de alarma vale el tipo de salida de alarma pues podría ser un sensor peor un sensor de humos etcétera vale para canal post pues deberíamos definir canal post vale y definir el nombre esto por si usamos la cámara para vinculado con un sistema de punto de venta y igual para los canales de audio y luz en este caso pues como tenemos micrófono incorporado en esta cámara pues tenemos el podemos renombrar lo vale bien volviendo para atrás desde este menú este icono podría acceder al web server de la cámara vale podría acceder al web server de la cámara de una forma muy rápida vale si me tengo el plugin ya descargado y ver la vista en vivo y configurar lo que quiere hacer vale bien voy a mover esta cámara voy a por el momento voy a eliminarla vale y voy a hacer ahora el ejemplo de alta masiva vale seleccionaría todos los dispositivos encontrados seleccionó el servidor al que quiero añadirlo la organización la el usuario y la contraseña me aparece esta ventanita de progreso en la que se van dando de alta los dispositivos si hay algún error me va a decir aquí la razón o el fallo en este caso estos dos dispositivos por nombre o de usuario o password incorrecto y estos dos dispositivos son dos cámaras que tiene vinculadas mi compañero a otro de ss vale entonces está haciendo pruebas con esas cámaras al estar vinculadas a ese de ss ya no se pueden vincular a este de ss porque porque están actuando como dos de ss a nivel maestro vale si estuviese este de ss que tengo yo en mi ordenador como esclavo del otro pues sí que podría añadirlas vale es por eso por lo que no puedo añadirlas entonces bueno actualizamos y vemos qué dispositivos tenemos ya añadidos en nuestro sistema en este caso todos voy a borrar los elementos que están offline que me han dado problemas en este caso como podéis ver aquí la me muestra también la razón del offline vale en este caso la idea del servidor ship está repetida y en esta en este dispositivo pues que el número de edificio no cuadra bueno esto lo veremos en el menú de vídeo porteros vale volveremos a añadir esos dispositivos cuando tengamos el menú de vídeo por el los vídeos de vídeo porteros bien en esta ventana también tenemos aquí la posibilidad de configurar los dispositivos como veis tengo aquí todo el listado de dispositivos que añadido y voy a definir por ejemplo esta cámara vale selecciona esta cámara y me permite bueno aquí tendría el nombre es una cámara de tiok de primera generación me permite configurarle todos los eventos y las reglas en este caso pues vamos a configurar desde el propio dss las reglas vale ya no necesito acceder a web server a vincular estas oa crear estas reglas seleccionó el plan de inteligente que quiero en este caso pues la cámara tío c sólo tiene protección perimetral vale y le diría a continuación la zona de detección va a ser a toda pantalla la zona de regla vale esto perdonad que ya estaba configurado desde las pruebas bien pues para crear una nueva regla seleccionaría aquí crear regla y aquí el tipo bueno el nombre pues intrusión vamos a llamarla como intrusión y le digo tipo cruce de línea o intrusión en este caso intrusión dibujo la zona de intrusión que quiero controlar vale esto como se hacía hasta ahora y por último voy a configuración vale para vincular el objeto el tipo de objeto que quiero detectar en este caso humanos vale y la acción si cruza o si sólo aparece en este caso cruzar y además la dirección la dirección en este caso pues puedo entrada salida o bidireccional yo sólo quiero en controlar la entrada en la zona de intrusión también tengo el calendario de armado en este caso pues va a estar 24 horas activo vale y el alarma voy a deseleccionar que se grave 10 segundos y guardamos los cambios vale una vez ya tengamos la regla damos a guardar y ya tendríamos la regla creada ahora lo que quiero vincular es alarmas vale quiero hacer acciones que me muestre una alarma entonces me vengo aquí a información de eventos vale y me aparece esta ventana seleccionó el tipo de alarma que quiero recibir en mi centro de eventos en este caso una intrusión por humanos vale la prioridad puede ser baja media o alta vale puedo renombrarla aquí como quiera y quiero definir las acciones a vincular vale pues lo primero que vamos a hacer es vincular el vídeo la cámara pues puede ser la fuente del evento una cámara vinculada o una cámara que seleccione de otro de otro punto bueno pues en este caso la del evento quiero que además me grabe el evento el tipo de stream en este caso el mainstream que me va a dar mucha más calidad vale quiero también los 10 segundos de programa de grabación 5 de pregrabación y marcó esta casilla para recibir la ventana pop-up de la alarma en pantalla vale para qué lo veréis a continuación el funcionamiento de este botón bien también quiero activar la snapshot la captura de pantalla del del evento pues desde la cámara de evento vale también podría desde este punto pues vincular un ptz es decir yo hago una violación en una de en una en una cámara y un ptz enfocaría a ese punto a ese preset vale para hacer un seguimiento automático de la persona o lo que quiera vale pues aquí sería para vincular el ptz también puedo vincular salidas de alarma luces y micrófonos controles de acceso un vídeo wall o incluso notificarlo por email vale para terminar pues tengo que vincular el usuario que va a recibir la alarma en este caso yo estoy logueado en el sistema como existen como podéis ver aquí vale con lo cual tengo que vincular el usuario existen si no vinculó ningún usuario entonces no voy a recibir las alarmas en el centro de eventos vale es muy importante este punto vale no sólo la configuración del evento y las acciones a vincular sino el usuario al que se va a notificar esa notificación vale una vez damos al ok tenemos ya el resumen de lo que hace nuestra alarma el tipo la prioridad y las acciones a vincular también la puedo activar y desactivar en todo momento así de simple vale qué más opciones tenemos pues el plan de grabación el plan de grabación pues le decimos un plan de 24 horas el plan de acceso a esa grabación pues que me dure tres días por ejemplo y también tenemos el tiempo de retención en el servidor vale en el centro de almacenaje en este caso pues tenemos configurado 30 días pues activamos ambos elementos y por último podemos vincular un canal vale podríamos vincular una cámara u otro otro dispositivo en este caso pues voy a vincular la propia cámara que va a dar la alarma vale de esta forma ya te dejaría configurada mi mi evento y ahora pasamos a configurar oa explicar el centro de monitoreo